Si no te gusta tus dientecitos, aquí te van dos tratamientos que van a ayudar de chimuelo. La primera opción se llaman coronas dentales y sirve para tener una sonrisa más perfecta y blanca. Pero mira, es mucho el desgaste que se ha hecho cierto, por eso te doy una segunda opción que se llaman carillas dentales. Y sobre todo hay una razón muy importante por la cual recomiendo este. Mira el desgaste que se hace para hacer una corona y mira la preparación para una carilla. Definitivamente si tú quieres mejorar los dientecitos que muestras al sonreír, pues las carillas dentales son para ti. Te va a ayudar a resolver problemas como dientes ligeramente separados o chuecos. Y te va a ayudar a camuflar las imperfecciones como manchas, pigmentaciones en tus dientes. Y sobre todo si quieres mejorar el alto, el ancho y el color de tus dientes, las carillas dentales es el tratamiento. Porque este es el tratamiento que menos invade a tu dientecito. ¿Tú qué opinas chimuelo? Porque yo creo que esto no te va a doler.